¿Qué tal amigos del Libro? Nos encontramos en San Juan en el estadio Bicentenario Perú, 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 Perú ¿Cuánto queda el partido hoy ante Perú? Hoy ante Perú por lo menos 2 a 0 ¿Cómo ven a la selección uruguaya? ¿Qué creen que puede llegar a ganar la Copa América? Sí, sí, uno no es candidato, pero bueno, hay que ganarla, ¿no? ¡Gracias!